...de abogados y consultores. Señora Gulperi. Hola, bienvenida. Gracias. Le dije todo lo que usted me dijo ayer al señor Kadir. Veo que llegó antes. Permíteme ofrecerle un té. El abogado ya no tarda en llegar. Acompáñame. Deme un segundo. Buenos días, señor Kadir. Buenos días. Señor Kadir, bienvenido. Buen día. Deme eso. La señora Gulperi está aquí. Gulperi, bienvenida. ¿Cuánto tiempo? Oh, aún te acuerdas de Fokal. Esa es la hija del maestro Yizan. Pero claro, todavía no somos tan viejos. Después de Fokal, te vi en Tazquin Han en el mercado. Eyyub nos presentó. Pero no me reconociste por lo visto. Tenía que ser así. Me conocen en Tazquin Han. También yo. Bueno, vamos a la oficina. Burku está todo listo, ¿verdad? Claro. Por aquí. Gracias. Toma asiento ahí. La colección del señor Kadir. Eran de su padre. Tu padre era maestro de rosarios, ¿verdad? Tampoco lo olvidaste. ¿Y de beber, quieres algo? Nada, muchas gracias. No te voy a quitar mucho tiempo. Creo que ya sabes mi situación. La información ya se la di al señor Kadir. Gulperi, tu caso será atendido por Burku. Ella es tu abogada. Yo solamente soy un visitante en la reunión y si me disculpan, debo irme en un momento. No entiendo. Vine aquí porque eres el mejor abogado y quiero que me auxilies en este caso. No te preocupes. Burku también es la mejor. Te lo explicaré. Yo soy experto en derecho comercial y arbitraje. La experta en derecho familiar es ella. Está bien. ¿Puedes confiar en ella? Bueno, entonces, no tengo más remedio que confiar en ustedes. Pero deben saber que mis hijos están involucrados en esto. Ellos son lo único que me importa en la vida. Y esta podría ser la última oportunidad que tengo de recuperarlos. Está en buenas manos, señora Gulperi. Por favor, no se preocupe. Has pasado por mucho, Gulperi. Has tenido una racha de mala suerte. Y además de todo, perdiste. Yo me enteré después mis condolencias. Te agradezco. Escuché que no pudieron encontrar el cuerpo. ¿Es cierto? ¿Sigue perdido? Sí, no pudieron encontrarlo, o eso dicen. Me sorprende cómo Jakub Taskin dejó que algo así pasara. Ay, lo lamento. Ya sufriste mucho y yo hablando de eso. Kadir, estoy bien aún con todo lo que sucedió. Lo importante es recuperar a mis hijos. Si estoy con ellos, no me duele nada más. ¿Cuántos años tienen ahora? Los mayores tienen 18. Y el pequeño, 8. Impresionante. ¿Cómo se llaman? Los gemelos Bedrille y Hassan. Y el más chico es Khan. Y ella es mi adolescente, Artemis. Ella es muy hermosa. De verdad te felicito. Gracias. Burcu, ¿me pasarías esas notas? Gracias. Ellos consiguieron abogados. ¿Cómo te enteraste? Infinidad de veces pregunté si alguien podía hacer algo. Pero me daban excusas siempre, Kadir. Un día una mujer fue a las oficinas. Ella estuvo como yo. Le pusieron una demanda. Preguntaron si era apta para cuidar a sus hijos y podía darles un techo. Y como no tenía recursos, se los negaron. ¿El abogado no te dijo eso? No. Bueno, está bien. Tenemos un mes. Tú no te preocupes. Voy a llamar al abogado. Pediré su carpeta del caso. Le agradeceré y le diré que ya no necesitamos su servicio. A usted le dará una lista de los requerimientos. Así terminaremos pronto con esto. Ellos se ampararán con tus antecedentes penales. Burcu, echemos un vistazo al archivo, ¿de acuerdo? Burcu, ¿de acuerdo? Gulperi, aquí dice que atacaste a tu cuñado. Ellos me calumniaron, Kadir. Mira, estoy segura que nunca he hecho nada que pueda avergonzarme. Jamás lo haría. Yo no tengo duda, Gulperi. Pero tienes que entender esto. Este caso no es fácil. De hecho, es complicado. Por eso debes decirnos todo lo que necesitamos para saber protegerte. Está bien. El señor Jakub estaba criando a mis hijos como niños mimados y ricos. Sin sensibilidad. Malcriados, sin valores. Y sin ninguna educación. La verdad, básicamente, quería que mis hijos fueran justo como él. Por eso comencé a coser vestidos para un amigo sastre. Quería ponerme de pie por mí misma. Y criar a mis niños justo como su padre y yo lo habíamos soñado algún día. Egeder, el hermano de Ayub. Un día el hombre intentó violarme. ¿Es por eso que lo heriste? Quería protegerme. Yo les expliqué todo esto en la corte, pero nadie quiso creer. Él dijo que quería cuidar el honor de su familia. Ya que según él salía con el sastre. Y entonces Jakub Taskin compró el caso, supongo. No, de hecho, Egeder hizo todo. Ni la justicia, ni el señor Jakub, ni el juez me creyeron. ¿Cómo se llama el hijo de ese sastre? ¿Y para qué? Nekdet Yilmaz. Burcu, yo me voy a encargar. No comprendo. Dije que me ocuparé del resto del caso. Porque Jakub Taskin, el hombre del que hablamos, es una persona que no tiene escrúpulos y no quiero ponerte en ningún riesgo. Ya escuchaste lo que Gulperi nos ha contado. Tenemos que proteger a la señora. Jakub Taskin no se detendrá por nada para llevarse a sus nietos. Me encargaré de este caso. Te lo agradezco, Kadir. Muchas gracias, en serio.